¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy he admitido estas mejoras del equipo de la semana, tanto 1, 2 y 3 Y chavales, yo pensaba que era repetible, no es repetible, así que solo me he podido hacer uno en mi cuenta Y luego 3 seguidores míos me han dejado su IPA asegurado Voy a abrir mi IPA asegurado, espero que todo el mundo le de me gusta al vídeo, se suscriba si no lo está Y abro mi IPA asegurado A ver que me toca, tenemos aquí portugués, delantero, del PSG, Gonzalo Ramos Tenemos a Gonzalo Ramos chavales, la verdad que a ver, esta carta muy usable no es, pero de revulsivo lo puedo meter Y chavales, os dejo con el vídeo completo, que vais a ver los demás que le he abierto a mis seguidores, que le han tocado a ellos Dadle a nuestro vídeo, suscribete al canal y comentadme ahí abajo ¿Qué tal os ha salido el IPA asegurado? Si os ha salido bien o mal, comentadme que os ha tocado abajo en los comentarios Tenemos IPA asegurado de Samu, mucha suerte A ver que es, tenemos belga, defensa Vale, es Bertongue, puede ser Ah, tenemos a Derbeider, tenemos aquí IPA de medio 84 Bueno, medio 84 en un IPA es bastante buena media Tenemos IPA asegurado de Ratin, a ver que le toca, mucha suerte Lo tengo aquí en el micrófono para que reaccione Tenemos argentino, MC Del Leverkusen Palacio, no querrá ya ni reaccionar, ¿no? Para SBC Palacio, media 83 para SBC Muchas gracias por dejarme el SBC este de IPA asegurado Pero la verdad que no mereció la pena el tuyo Chavales, tenemos IPA asegurado de Ibanli, mucha suerte Ibanli, a ver que le toca Tenemos Suecia, tenemos extremo derecho, tenemos del Copenhague, tenemos a, no creo que sea muy bueno Barchi, media 80, ay, media 80, lo peor del vídeo Ibanli Nada, este tío parece MCEO revulsivo Y el quinto IPA asegurado, me lo ha dejado Alan, mucha suerte Alan A ver que toca Quinto IPA asegurado del vídeo, tenemos Sí, 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 sí Salah, no El mejor se ha hecho esperar El mejor se ha hecho esperar Ahora ya sabéis que Salah es mi carta favorita De FIFA, mi extremo derecho, de confianza Todos los años saco una carta brutal Y aquí tenemos a la, y Alan, Alan, ¿cómo? ¿Por seguir? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Por seguir a Guaqui, chavales, ya sabéis Dadle mucho al vídeo, suscríbete a los estáis Y despedimos este vídeo con un Salah Y brutal, que vale 700.000 monedas Y chavales, adiós